La tendencia creciente del turismo en la Patagonia chilena y Argentina, en cambio, nos dicen que estas pérdidas podrían ser del orden de los 2.000 millones de dólares. Sin embargo, en el presupuesto presentado por la empresa, no se incluyen el valor del agua que usarían, ni los costos sociales y ambientales del proyecto, ni las pérdidas por el deterioro de la imagen país. Y no se incluyen porque estos costos serían pagados por todos los ciudadanos a través de sus impuestos y de la pérdida de su patrimonio, entregando un enorme subsidio al negocio eléctrico de hidroeléctrico y transelec. ¿Por qué se da esto? Porque está totalmente subsidiado el desarrollo hidroeléctrico. Desde las aguas gratis, los ríos gratis y las cuencas gratis, a el hecho de que ellos pueden externalizar todos los costos de estos proyectos y después externalizar todos los beneficios, la rentabilidad, la utilidad. Las empresas, entonces, se quedarían con todas las ganancias, mientras que la sociedad se haría cargo de todas las pérdidas. Pierden las comunidades donde se quieren instalar, pierde también el país, pierde la democracia chilena, pierde también la visión de que los ciudadanos tienen el legítimo derecho a plantearse frente a lo que quieren para su territorio y para su vida. Pierde la región de Ciencias, pierde la Patagonia y pierde el mundo también, por un impacto en un territorio de excepción como este. Y eso sin contar la equidad intergeneracional en la cual pierde el futuro también. Y si seguimos ese juego, lo único que vamos a tener es un país recontra pobre en las próximas décadas. El proyecto de Hidro Aysén nos enfrenta a la falsa opción de tener que destruir la Patagonia chilena para abastecer de energía al centro del país. Pero, ¿es realmente necesario llegar a esto? El privilegio que tiene Chile es que siendo un país pobre en recursos fósiles, es un país riquísimo en recursos energéticos renovables. Y por lo tanto tiene todo el futuro por delante. Estudios recientes indican que las energías renovables no convencionales pueden abastecer a Chile sin generar grandes costos socioambientales y sin destruir el desarrollo de la Patagonia que desean sus habitantes. A menudo se argumenta que estas tecnologías son muy caras. Pero esta realidad desaparece a medida que los precios de esas tecnologías bajan cada año. De hecho, hoy este tipo de energías alternativas están siendo cada vez más competitivas. El potencial económicamente factible de implementar en el área de las energías renovables no convencionales, es decir, eólica, solar, geotermia, pequeña hidráulica, en Chile y biomasa, es de más de 3.000 megawatts de aquí al año 2025. En un escenario de aumento del precio de la energía, como tuvimos el año pasado, esto podría duplicarse perfectamente hasta llegar a 5 o 6.000 megas de potencial posible de desarrollar. Pero existe otro factor a tener en cuenta. El 80% de la electricidad del sistema interconectado central es consumido por la industria, la minería y el comercio. Estos sectores generan la mayor sobredemanda de energía en Chile. Al mismo tiempo se evidencia un fuerte derroche de la misma en usos frívolos e innecesarios. Chile ha estado utilizando la energía en forma escandalosamente ineficiente. Esto incluye también en forma prominente esta transmisión de energía a través de largos cableados y a través de largas distancias en que hay pérdidas muy importantes. Se estima que a través del ahorro y de programas de eficiencia energética, estos sectores podrían reducir su consumo en un 20%, una potencia similar a la que generaría Hidroaicén. Si nosotros en el escenario conservador, además de estos 3.000 megas renovables no convencionales, continuamos como país desarrollando un programa de eficiencia energética, nosotros podemos sumar a estos 3.000 megas casi 2.000 megas más solamente por medidas de eficiencia energética. Con lo cual obtendríamos más de 5.000 megas de aquí al año 2025, lo que obviamente duplica el aporte que podrían tener las centrales de licencia que se construyeran. Esto eliminaría la necesidad de construir megarepresas y gigantescos tendidos eléctricos con sus irreversibles impactos ambientales y sociales. Todo este subsidio escondido en el fondo, de la gratuidad de las aguas, los ríos y las cuencas, y la capacidad de externalizar todos los costos ambientales de los proyectos, significa, te fijas, que hay una competencia desleal con otras fuentes más amistosas en términos sociales y sobre todo ecológicas, o sea, las fuentes renovables no convencionales. Entonces, es muy curioso cuando te dicen, te fijas, de que, por ejemplo, energía eólica o solar, que no es posible dar subsidios para el despliegue de estas fuentes renovables cuando en los hechos, claramente, la mega hidroelectricidad está importantemente subsidiada. Chile es un país con recursos limitados. La mayor parte de los bosques fue eliminada y transformada en praderas y forestaciones implantadas. Ocho grandes represas interrumpen sus ríos más importantes, generando impactos desastrosos. Los valles fértiles fueron ya ocupados y puestos en producción. El norte minero abunda en beneficios económicos, pero también en desastres ambientales. Chile no puede seguir sacrificando la poca naturaleza que le queda para satisfacer un crecimiento económico insaciable. Es como si una persona que tiene problemas económicos empieza a vender su sangre, empieza a vender un... vende un riñón, vende un ojo, o sea, la sustentabilidad es cero. Fíjate que Chile particularmente es insustentable de todo punto de vista, porque ese crecimiento económico está siendo en base a la destrucción de la naturaleza, que es lo que nos da el aire, el agua, los alimentos y la calidad de vida. ¿Qué clase de progreso justifica la destrucción total de estos paisajes? El desafío del país consiste en desarrollarse, administrando sus bienes naturales y reorientando las producciones, de forma que las próximas generaciones puedan disfrutar de un país saludable. Si queremos realmente ir a la raíz del problema, tenemos que cambiar, pero en forma profunda, el modelo de desarrollo y transitar hacia una fase productiva terciaria, en que lo que generemos y produzcamos, dicho en forma un poco metafórica, es inteligencia, cultura, conocimiento, calidad versus cantidad, y por supuesto, ecoturismo. Pero un ecoturismo que necesita de un país limpio, con su ecosistema vibrante, un ecoturismo diseminado, horizontal, involucrando a la población local en la gestión de este ecoturismo. La opción entre Hidroaicén o una Patagonia sin represas es, en definitiva, una opción de desarrollo para todo Chile. Hoy día Chile tiene alternativas. Alternativas limpias, alternativas a escala local, alternativas distribuidas en sus impactos y en sus beneficios, y alternativas que obviamente permiten que Chile diversifique los actores que participan en el negocio energético, y al mismo tiempo diversifique las fuentes, y por lo tanto podamos enfrentar un futuro energético con menor vulnerabilidad y hacia una seguridad y sustentabilidad que hoy día no tenemos en este sector. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.